La noche está investigando y va a indagar con la polaca que es una persona prostituta. Y le pregunta, polaca, ¿de dónde eres? Que no encuentro el acento por ningún lugar. Parse, pana, pata, che boludo, and I can speak English as well as Nancy Riffon. Soy del mundo entero, querido. Igual que mi culo. Ni mi culo ni yo tenemos bandera. Es europea. Esos son los dos personajes que no tienen bandera. Es europea. Es europea. Y el culo, es cierto. Hace unos días yo estuve leyendo una entrevista que le hicieron a... ¿Cómo se llama? ¿Qué te pasa? ¿Perdón? Estoy igual que tú que se me va el nombre de la... A Isabel. ¿A Isabel? Ajá. Y le preguntan, le dicen que si la última novela esta que está haciendo es la más autobiográfica de su novela. Y ella responde que en su concepto, en su opinión, todos los escritores escriben siempre novelas autobiográficas de una forma o de otra. Esa era mi pregunta. Sí. O sea, ya ha respondido casi todo. Ya te habló un poco de las fiestas y de miséreas con charlas y toda la ley. Pero, ¿sabes qué? Pedro es el Comanche. Acá están los lentes del Comanche. El Comanche es el lente. Te guardo el Comanche. Te digo algo. Todo el libro, toda historia que uno escriba, tiene, al menos en mi caso, tiene todo de mí. Todo lo que yo odio, lo que yo quiero, lo que yo detesto, lo que yo repudio, lo que más me acompleja, lo que más me trauma, todo está metido ahí. Todo está metido ahí porque además es una manera de purgarlo, ¿no? Yo creo que escribir es exhibirse. Escribir es un oficio muy solitario, pero cuando yo publico el libro, me jodí. Ahí está. O sea, todos van a leer las cochinadas que yo inscrito y bueno. Y está ahí. Entonces, escribir es exhibirse. Escribir es denunciarse ante el público. Y tiene definitivamente, este, todo. Todos los, en la presentación del libro anterior preguntaron con qué personaje de mi libro era con el cual más me identificaba. Porque ninguno es realmente un calco de uno mismo. No yo, bromeando, dije, no me identificaba, es como la prostituta. Pero no es el caso. Sino que uno tiene, de verdad, uno tiene de todos un poquito, ¿sabes? Y uno recoge, recoge cosas, recoge imágenes, recoge experiencias que no le gustan, ¿sabes? Rebusca en el pasado, algo le incomodó y lo vuelve en literatura. Entonces, absolutamente todo lo que se venga. Muchas gracias, ¿no? ¿Ah? Muchas gracias se venga uno con el libro. Sí, sí, sí. Yo creo que el siguiente libro que te dije es un poco vendativo, pero bueno. Eso es cuando todavía está crudo. Después ya lo voy modulando. Pero sí, todos los libros tienen mucho. Tiene que estar el ADN del escritor astral. Igual la gente no trae el... No sé.